Hola que tal chicos sean bienvenidos a este nuevo video para este canal Se lo voy a llenar a todos ustedes de esta grande partida La cual me estaban exigiendo partida, sube video, sube video Pues aquí les voy a traer muchísimos videos chicos, a ver Voy a grabar primero con chicas y después voy con chicos Esta chica, creo que mexicana, como la nota que me mando, creo que mexicana Pues me dijo que si, ay Dios mio, dice ay Dios mio que rico, Dios mio Dice, vamos a ver chicos, ya saben que si ando un poquito ausente por aquí Es que yo siempre ando por Facebook, a ver, pueden seguirme en Facebook A ver, vamos a llamarla Ahora, ok, pueden seguirme en Facebook, estoy como Genki Bernard RZ Vea, parece esto mismo, esta misma calavera, parece, es una página, no es un Facebook Es una página pero en Facebook Live, no, no Liz Ok, te mando código, te llamo Está lloviendo, si se escucha un poquito así Como no sé, como se escuche Porque no he escuchado, como se escucha Que dicen Que tiempo, tenía tanto tiempo sin hacer estas cosas Yo lo usamos a cada uno de ustedes chicos, yo lo usamos Te voy a escribir como en 13 minutos Chicos, si ya ustedes saben que si este video les gusta O no sé, como les parezca a ustedes Vamos a darle like Comenten aquí abajo lo que ustedes piensen Lo que ustedes piensan, no sé Lo que ustedes van a pensar en este video Si les gusta o no Pueden darle a suscribirse en el botoncito rojo Y si también, si de aquí, si quieren, no sé qué Se pueden unir al canal Ya que vamos a actualizar nuevas cosas Que vamos, no sé, a ingeniarnos Para que así ustedes tengan como Más ganas de poder unirse Vamos a ver que vamos a hacer Chicos, nada Dale a compartir si no han compartido Para así poder ir creciendo cada día más A ver para que la chica me responda Vamos a esperar un momentico Dame un segundo Chicos Si se escucha así Si se escucha así Es porque está lloviendo muchísimo Está tronando muchísimo Está relampagueando muchísimo Pues ella no puede hablar Por eso lo vamos a hacer así Por ahora no puede Pero vamos a tratar de hacerlo un poquito No sé, divertido Ahí Dios mío Que rico Dios mío Ahí te voy a comer A ver, vamos a ver Olvide decirle que si Que si es con Olvide decirle que si era con Con gema Sin gema Pero le voy a dar sin gema también Le voy a dar a todas sin gema Vamos a ver Vamos a ver que tal la partida Como que tal Va y todo aquí Ok, muy bien Tiene reglas Que 46 Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Vamos a ver como se ve la cosa aquí 4-3 para ella Lava de fresa A mi nunca me ha gustado esa edad Nunca Como estamos un poquito Vamos a cruzar Porque ya andamos un poquito atrasados 6-4 Cuidado 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 Bye 6-2 Cuidado A ver Vamos a matarla aquí Doble 4 2-3 Vamos a cerrar Vamos a cerrar Ahora le salen 5 de más 4-5 Vamos a cerrar Vamos a cerrar A ver Vamos a cerrar ¡Vamos a cerrar! Vé A ver, 3, 1, a ver si nos la llevamos hasta aquí, a ver si la pegamos todas, no manches, no mames wey, que oso, que oso perezoso, a ver si le pego las 4 fichas de un lado y ya, 3, 4, que bobo, doble más, y ya, 3, 4, que bobo, doble más, No, dame una ficha alta. Ahí. Ahí. Un montón. Un montón. Un montón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chicas, si hemos finalizado este tercero beso aquí con chicas. Los besos de chicas. Gracias chicos por llegar al final de este video. Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga. Y que pasen un buen día, tarde o noche dependiendo en que horario estuvieron viendo este video. Hasta la próxima chicos.